¡Estás creciendo mucho, cariño! ¡Cresco feliz, aunque también me enfado, pero es divertido! ¡Soy Caillou, 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 soy Caillou! ¡Soy yo! La sorpresa de Caillou Era una preciosa y tranquila mañana en casa de Caillou. Mamá, ¿puedo coger un poco de zumo, por favor? ¡Claro que sí! Tu vaso está en la bandeja de los platos. Caillou no quería usar su vaso habitual. Quería beber en taza, igual que mamá y papá. ¡Oh! ¡Oh! ¡No te muevas, Caillou! ¿No te vayas a cortar el pie? ¡Oh! ¡Oh, qué lástima! Era la taza que la abuela hizo para mí. Lo siento, de verdad que la he roto sin querer. Eso ya lo sé, cariño. Ha sido un accidente. Bueno, será mejor que lleve esto fuera, a la basura. Hola, ¿qué tal, Caillou? ¿Qué te pasa? Hola, abuela. He roto la taza favorita de mamá, la que le hiciste tú. Seguro que fue un accidente. No te preocupes por eso. Haremos una cosa. Hoy tengo que ir al centro de artesanía. ¿Por qué no me acompañas si le haces una nueva? ¿De verdad? ¡Claro! Le diremos a mamá que vienes a ayudarme. No le diremos que le vas a hacer una taza nueva. Así será una sorpresa muy bonita para ella. Esto es como la guardería. Es cierto. Nunca se es demasiado mayor para aprender. Esto te protegerá la ropa. Me gusta esa. ¿Puedo hacer una taza como esa, abuela? No veo por qué, ¿no? Yo te echaré una mano. Es como la arcilla con la que juego en casa. Es similar. Solo que aquí ponemos esta arcilla en un horno grande a secar y se vuelve tan dura como una roca. ¡Está dando vueltas! Así es como hacemos cerámica. Observa. Caillou estaba asombrado. El jarrón de la abuela aparecía como por arte de magia. Voy a hacer una tacita para mamá. Ahora voy a hacer un coche para mamá. ¡Y ahora voy a hacer un coche volador! ¿Qué es tan gracioso? Estoy pensando en qué voy a hacer. Pues ven conmigo que vamos a comenzar tu taza. Mueve las manos así hasta que la arcilla tome la forma de una taza. No aprietes mucho. Es igual que jugar con barro en el jardín. A lo mejor por eso a todos nos gusta hacerlo. ¡Bien hecho, Caillou! Ahora voy a vaciar el interior. ¿Quieres hacerle el asa? Tienes que hacerlo rodar así. ¿Puedo colocarla yo? Ahora voy a cocer la arcilla en un horno durante un ratito para que se seque. ¿Cuánto tiempo tarda? No demasiado. Después de un rato, la abuela sacó la taza y el jarrón del horno. Cuando estaban fríos, la abuela y Caillou se sentaron a pintarlos. ¿Hay alguna otra pintura? No me gustan estos colores. Los colores se volverán brillantes cuando la taza se cueza en el horno. ¿Es que tiene que ir al horno otra vez? Caillou estaba decepcionado. Su taza no era tan bonita como las otras. No creía que los colores fueran a hacerse más brillantes. Esta vez la dejaré en el horno toda la noche y volveremos a por ella mañana. Pero es que yo quería darse la mamá hoy. Ten un poco de paciencia, Caillou. Es solo un día. Hay cosas por las que vale la pena esperar. Al día siguiente, Caillou estaba jugando con Rosy, cuando la abuela vino a recogerle. ¡Caillou! ¿No te acuerdas de lo que tenemos que hacer hoy? Tenemos que volver al centro de artesanía. La taza de mamá. ¡Sí! No olvides que es una sorpresa. Toda la cerámica terminada tiene que estar allí. Aquí está tu jarrón, abuela. Gracias, Caillou. Pero ¿dónde está tu taza? ¿Recuerdas cómo hiciste el asa? ¡Es esta! ¡Los colores han cambiado! Es lo que pasa cuando cocemos la cerámica, Caillou. Se tarda un poco más que en modelar la arcilla. Pero vale la pena ese tiempo de más. Me alegro de haber esperado. ¿Te apetece un cafetito, mamá? Ahora mismo no, cariño. Gracias. ¿Quieres un poco de leche? ¿O zumo? No tengo sed, pero gracias por preguntarlo. ¿Qué pasa aquí? Cierra los ojos, mamá. ¡Sorpresa! ¡He hecho esto para ti! ¡Ah! Caillou es preciosa. ¿Cómo la has hecho? La abuela le ayudó un poco. Y prometo que esta no la voy a romper. Muchísimas gracias. Es el mejor regalo que podías hacerme. Caillou vio que a mamá le encantó la taza. La abuela tenía razón. Hay cosas por las que vale la pena esperar. Una sorpresa para la señorita Martín. Un día en la guardería, Leo les contaba a todos la fiesta en la que había estado. Mi primo le hizo una fiesta de cumpleaños a su pez de colores, Germán. ¿A su pez de colores? ¿Y le hicieron regalos y todo lo demás? Sí. Le han regalado un buceador pequeñito que echa burbujas y se mueve arriba y abajo en la pecera. ¿Un buceador? ¡Qué gracioso! El cumpleaños de Germán, el pez de colores, es en el mes de junio, como el mío. ¿Cuándo es su cumpleaños? La semana que viene, el lunes. Caillou quería hacer algo especial para el cumpleaños de la señorita Martín. Pero iba a necesitar ayuda. Tenemos que hacer una fiesta sorpresa para el cumpleaños de la señorita Martín. ¡Sí! ¡Qué divertida! Caillou. Tengo que irme. ¡Adiós! ¡Adiós! El cumpleaños de la señorita Martín es el lunes y Clementa, Leo y yo vamos a hacerle una fiesta de cumpleaños. ¡Oh! ¡Qué cosa tan divertida! Necesitaréis comida. ¿Podemos hacer pasteles? Y también necesitamos un regalo. ¡Un regalo sorpresa! Caillou pensó que sería una buena sorpresa para la señorita Martín. ¡Sorpresa! ¡Oh! ¡Qué coche tan brillante! ¡Oh, cielos! ¡Muchas gracias! ¡Siempre quise tener una gama! ¡Qué bien! ¡Me encantan los aviones! ¡Listos para despegar! Caillou se dio cuenta de que los regalos que quería darle no eran muy buenos para la señorita Martín. Se preguntó qué podía gustarle. A lo mejor Leo y Clementa Martín lo sabían. Al día siguiente, los amigos de Caillou fueron a su casa para ayudarle a preparar la fiesta. Empezaron haciendo ricos pasteles de cumpleaños. ¡Ahora unos huevos! ¡Rosy, ayuda! ¡Oh, oh! No te preocupes, Rosy. Ahora lo limpio. ¿Por qué no mejor mezclas la mantequilla? El regalo le hacemos a la señorita Martín. Una goma de borrar que nunca se haga pequeña. O un bolígrafo. Rosa con plumas. Ya sé. Podemos hacerle una tarjeta de cumpleaños. A mi mamá le gusta recibir flores en su cumpleaños. ¡Seguro que a la señorita Martín también! ¡Buena idea! ¿Puedo enseñaros a hacer flores de papel si queréis? ¡Qué bien! Primero vamos a hacer la tarjeta. He dibujado una mariposa. Y yo globos con caras sonrientes porque están contentos por el cumpleaños de la señorita Martín. Y yo estoy dibujando una tarta muy grande con velas y todo. ¡Losy dibuja! Vale, Rosy. Toma, tú puedes colorearla. Muy bonita. A la señorita Martín le va a encantar. ¿Estáis listos para hacer flores de papel? ¡Sí! Muy bien. Primero tenemos que dibujar unas flores muy sencillas en los papeles de colores. ¡Muy bonita! Es una preciosidad, Rosy. Muy bien. Y ahora las recortamos. Ahora tomamos cada flor y le hacemos un pequeño agujero con la ayuda de un trozo de alambre y empujamos la flor un poco hacia abajo. Luego doblamos el extremo del alambre hacia abajo para hacer el centro de la flor. ¡Mirad mi flor! ¡Están todas preciosas! Ahora vamos a hacer algunas más hasta que tengamos un buen ramo. ¡Sí! No lo olvidéis, Clementine. Tú llevas la tarjeta y leo las flores. Yo llevaré los pasteles. Vale. ¡Adiós, Caillou! Caillou estaba muy ilusionado por la sorpresa de la señorita Martín. Estaba deseando que llegara su cumpleaños. El lunes por la mañana, llevaron la tarjeta, las flores y los pasteles. Recordadlo. Es una sorpresa. ¿Vale, chicos? Y tuvieron que tener un cuidado especial para que la señorita Martín no lo viera. Señorita Martín, ¿puede cerrar los ojos? De acuerdo. Pero solo un momento. Cuando yo cuente tres, ¿vale? Uno, dos, tres. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, cielos! ¡Qué tarjeta tan maravillosa! Y también unas preciosísimas flores. Gracias. ¿También pasteles? Estupendo. Veo que habéis pensado en todo. Hemos hecho los pasteles nosotros. Mamá nos ayudó. ¡Qué bien! ¡Ah, le gustan! ¡Me voy a comer uno! Papá, ha sido una fiesta genial. La señorita Martín se llevó una buena sorpresa. Y también le gustaron los pasteles. ¿Puedo tener una fiesta sorpresa para mi cumpleaños? Ya veremos. Haciendo una fiesta. ¡Haciendo una fiesta para pasarlo en grande! ¡Están mis mejores amigos y va a ser genial! ¡Haciendo una fiesta! ¡Haciendo una fiesta! ¡No vamos a parar de jugar! ¡Qué bien! ¡Empezaremos a bailar al que cada tres! ¡Un, dos, tres! ¡Hay diferentes fiestas para muchas cosas celebrar! ¡Cumples vacaciones y graduaciones! ¡Y todos vamos a cantar! ¡La, la, la, la! ¡Haciendo una fiesta! ¡Haciendo una fiesta! ¡El sombrero os debéis poner! ¡Os debéis poner! ¡Pueden comer aún mucha tarta y gritar! ¡Me gusta recibir muchos regalitos! ¡Aunque yo los prefiero dar! ¡Porque si haces feliz a alguien! ¡Es lo mejor que te puede pasar! ¡Haciendo una fiesta! ¡Haciendo una fiesta! ¡Ya va a terminar! ¡A terminar! ¡Es hora de limpiar! ¡Ha sido una fiesta genial! ¡Un huésped sorpresa! Era por la tarde temprano y Caillou y Sara se estaban divirtiendo jugando en el jardín. ¡Lo cogí! Me parece que va a llover. ¡Papá está en casa! ¡Hola, Caillou! ¡Hola, Sara! ¡Me están cayendo gotas! ¿Es que os habéis dejado puesto el aspersor? ¡No, papá! ¡Es que está lloviendo! ¡Si no entráis rápido en casa, os vais a mojar! ¡Vamos, niños! ¡Corred! ¡Justo a tiempo! ¡Casi os ponéis como sopas! ¡Gilbert es un gato cobardica! ¡A mí no me asustan las tormentas! ¡Oh, oh! ¡Quedaos todos donde estáis! Voy a buscar una linterna. Tranquila. Estoy aquí, cariño. ¡Ya la tengo! ¡No! No te asustes, Rosy. Solo soy yo. Tengo unas velas en la cocina. ¡A la cocina! ¡A la cocina! Cuando se fueron las luces, Caillou tuvo un poco de miedo. Pero a la luz de las velas, las cosas ya no le daban tanto miedo. ¡Ya está! ¿Por qué se han ido las luces, papá? Me temo que la tormenta ha sido la causa. A veces los rayos caen en centrales eléctricas y la energía se va. Voy a ver si se ha ido en todas las otras casas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Se han apagado las luces de todas las casas del mundo! Seguramente solo las luces de nuestro barrio. Vamos a escuchar la radio para saber qué ha pasado. ¡Apartadlas! ¡No veo nada! Nos comunican que la electricidad será restablecida muy pronto. Me parece que vamos a tener que esperar un poco más hasta que vuelva la luz. ¿Cómo es que la radio funciona si no hay electricidad? Con pilas, ¿verdad? Tú lo has dicho, Sara. No tenemos que enchufar la radio a un enchufe para que funcione, porque funciona con pilas. Igual que las linternas. ¿Veis? ¿Puedo usar su teléfono? Será mejor que llame a mamá. Buena idea. Seguro que en tu casa tampoco hay electricidad. ¿Por qué no la llamo yo y le pregunto si te puedes quedar a pasar la noche? ¡Sí! ¡Pregúntaselo! ¡Vale! La mamá de Sara dijo que sí le dejaba a Sara quedarse a dormir. Después de cenar, Caillou y Sara construyeron una tienda para hacer como que estaban de camping. ¿Caillou? ¡Caillou! ¡Caillou! Puedes entrar, Rosie, pero con cuidado. La tienda se puede caer. Mamá, ¿puedes apagar la linterna? En la oscuridad es más divertido. ¡Oh, Rosie Medu! ¡No pasa nada, cielito! ¡Gilber! ¡Mira, Caillou! ¡Es un monstruo aterrador! Aunque Caillou sabía que era Gilbert, no quería que Sara hablara de monstruos aterradores. ¡Nada de monstruos! Perdona, Caillou. No era mi intención asustarte. Haremos como que somos exploradores y seguiremos a Gilbert por toda la casa. ¡Mira, Sara! ¡Gilber corre detrás de la luz! ¡Ah! ¡Por aquí, Gilbert! ¡Por aquí, Gilbert! ¡Muy bien! Ahora que ha vuelto la luz, es hora de irse a la cama. Caillou y Sara estaban decepcionados porque había vuelto la luz. Se estaban divirtiendo tanto. Pero Gilbert parecía estar un poco cansado. ¿Preparados, niños? ¿Podemos dormir en nuestra tienda? ¡Hemos acampado en un bosque! ¡Claro! Voy a traeros unos sacos de dormir. ¡Mira! ¡Se hacer un conejito! Hay muchos conejitos aquí en el bosque. Y ciervos y ardillas. ¡Y osos también! ¡Osos grandes! ¡Los más grandes de todo el bosque! Caillou se imaginó que estaba de verdad en un bosque con todos aquellos animales. ¿Qué te pasa, conejito? ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¡Puedes venir conmigo! ¡Soy el guardabosque Caillou! ¡Y no me da miedo la oscuridad! ¿Tú también estás asustado? ¡Ven con nosotros! ¡Mira esto! ¡Se hace un conejito! ¡Y un oso! ¡Tranquilo! ¡No es un oso de verdad! Además, no debes tener miedo a los osos. ¡Tú eres un oso! ¡Mira, Sara! ¡Se hace un oso! ¿Sara? Siento haber tardado tanto. Me ha costado un montón encontrar... Dulces sueños. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.